Seguimos ampliando otras informaciones en Ahora Más. Familiares de un adolescente de 15 años denunciaron que producto de la negligencia médica, su pariente dio a luz a una criatura muerta. Expresaron que llevaron a la joven al hospital universitario, doctor Alejandro Cabral, con los síntomas de parir, pero solo la dejaron acostada en una cama por más de 12 horas, pasándosele la criatura y obligándole posteriormente a dar a luz a una criatura muerta. Dijeron que en el centro asistencial a diario se registran malas prácticas médicas y negligencias, por lo que se requiere la intervención de las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Ella estaba con el niño arriba, que no le bajaba, que mandaba una cesárea, y no le hicieron la cesárea esperando que ella para cuando ella quisiera. En el lugar parió la muchacha, pero parió el niño muerto, que se le pasó de tiempo en la barriga. La muchacha está mal, digo, ¿y ahora qué hago? Que está lloviendo para acá. Entonces llegó un conchero y se la echó al hombre y la llevó. Y otra madrugada parió el niño muerto, porque el doctor no la atendió. Y no me le puede pasar nada a la muchacha. Ellos son únicos responsables a lo que le pasa a la muchacha. A pesar de que le practicaron el parto a la adolescente, la mantienen en un espacio restringido en donde no le permiten el acceso a sus parientes. Los administrativos del Centro de Salud le impidieron el acceso a los medios de comunicación, quienes fueron alertados en torno a la mala práctica médica.